Bien! Toma ya! Avisá guampi! Ya está cuando quiera, ya estoy grabando Pero podes hacer un trago Venlo, para atrás Vamos trago Entra la misma Así por lo menos lo escucho hablar también Buah, si es arruinado Suerte que entro más tarde Ah, si no entras ahí, si me cierren la puerta No, vamos a cuando Bueno, yo A ver, vamos a partir A ver, vamos a partir Hace así Vente acá Vente acá No Entra con el piano Ya, vea, hace boba Hace lobo Mira la boca A ver Vale dale, vamos Que no la acabo con el piano Ahí va, ahí va A ver, 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 ahí va Ay ¿Querés en el piano? ших Ay una 5, 5 y 2 Pero pasa el Mount craft ¿Una ahi que bien eh ahi 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 ah ah